It's the Gang Shanger Mighty Los verdaderos Illuminati Hijo de la gran puta No hablen del diablo si no lo conocen cabrones It's the Gang Shanger Le cogí amor a la guerra Le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas Que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas Aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere, te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un ocho Los carros ley ocho, las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali Todos los catorce y los veintiocho Somos glotones y aunque cumplan año No parte el bizcocho, te vuelves un ocho Si bajo con ocho en la troca ve ocho Yo vivo un ocho, los carros ley ocho Las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali todos los catorce y los veintiocho Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho Si bajo con ocho en la troca ve ocho Nadie es eterno, solo Dios es eterno Lean en el termo Una combi roja Flowelmo El sitio que estoy le dicen el infierno Yo hablo con Lucy Me dice cabrón esta gente son pussy Y si roncan de calle te presto demonios que bajan en motos con Lucy Vivo en USA Los kilos los paso por el TSA El carajo el DDA Los pillas solito y corran el 10K Soy dueño del mundo, porque que tu crees que pichando los hundo Doy click en el hundo Pa borrar los errores y tu cara del mundo Cabrón doce meses, aunque el especio Ahora soy el jefe, en la escuela eran jefe No termino los temas y se pega la refe Nadie me tumba Cabrón si me matan revivo en la tumba Y te busco en la tundra Pa prenderte rifle y que veas como alumbra Yo vivo un ocho, los carros ley ocho Las putas son ocho, me bajan los kilos de Cali Todos los catorce y los veintiocho Somos glotones, y aunque el cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un mocho, si bajo con ocho en la troca ve ocho Yo vivo un ocho, los carros ley ocho Las putas son ocho, me bajan los kilos de Cali Todos los catorce y los veintiocho Somos glotones, y aunque el cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho, si bajo con ocho en la troca ve ocho Yo vivo un uno, le quedo a tu castillo junto a veintiuno Yo vivo en el doble, le compro en el ruso las prendas de cobre Yo vivo en un triki, me dicen por Marley sin el flow de hippie Tu vives en cuatro, como a todas mis putas después de las patro Chocay dame cinco, cinco dios en tu cara como en los billetes de Lincoln Soy el 666, bella en España y diga soy el rey El siete la suerte, yo soy ese algo después de la muerte El piru más fuerte, voy a crucificarte, sale a recogerte Yo ahora pegué el ocho, el avi platino en el gocho Empera el jefe de los chocho, Lucifer con el diablo y cero es un salcocho El 6 es un nueve, cabrón no me llames que aquí tú no puedes Cabrón tú no puedes, guerrero con el jefe del jefe de ustedes Yo vivo un ocho, los carros ley ocho, las putas son ocho Me bajan los kilos de Cali todos los catorce y los veintiocho Somos glotones y aunque el cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un ocho, si bajo con ocho le atrocame ocho ¿Qué pasó, cabrón? ¡Omighty! El factor sorpresa del género, cabrones El diablo es patín, hijo de la gran puta Tolera, no podemos amar el bicho